Un grupo vulnerable es un grupo que no tiene las mismas posibilidades de desarrollo que podría tener un ciudadano promedio. Por su condición económica, por su condición racial, por su condición de género, por su opción sexual, por sus limitaciones físicas, por su pertenencia a ciertos grupos sociales que lo confinan a una situación de exclusión social. En el nuevo sistema de penal acusatorio, para lograr el proceso equitativo, se establecieron sistemas especiales para personas que tienen esta característica de tener una vulnerabilidad especial. Por eso el concepto central es el de proceso equitativo. Hay tratados especiales para grupos vulnerables, por ejemplo, la convención de los niños. Tenemos que voltear a ver todos los criterios, protocolos, tratados que hablan de la protección del interés superior de la infancia. Tiene de alguna forma la niñez más derechos que cualquier persona. Hay muchas virtudes de este nuevo sistema para generar procesos de igualación y de no exclusión o no discriminación. Uno de ellos, desde luego, es el de los adultos mayores. Ahí hay una regla especial en que se deben tomar sus condiciones de edad después de una edad de 70 años para poder ser recluido en prisión. Esa es una gran ventaja que tiene ahora el que puedan seguir su proceso desde su casa. Es necesario atender a la integridad y a la integralidad de las personas y entenderlas plenamente con esta perspectiva. Me pongo los lentes para entender lo que vive una persona con discapacidad. En ese tema de las personas que tienen discapacidad y el asesor jurídico tiene que estar muy pendiente, es de aplicar también ese enfoque diferencial y especializado. Esto requiere mayor atención para superar las dificultades y acceder a una justicia pronta y expedita. Ese enfoque diferencial y especializado a lo que nos lleva precisamente es a una igualdad procesal. Y hay delitos en los que especialmente se debe tomar en consideración, como por ejemplo los delitos relacionados con la violencia sexual. Los delitos que se cometen contra las mujeres son por discriminación, justamente porque no hay igualdad de género. Está en situación de vulnerabilidad porque siendo mujer la formación que tenemos de lo que el género implica la ha puesto en condiciones de vulnerabilidad. El que se trate de que una víctima o una imputada va a ser tratada con perspectiva de género implica que se tomará en cuenta circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, que trascienden hacia la mujer. Queremos que se nos considere con toda la problemática que viven muchas mujeres. Soy indígena, decíamos, soy mujer y soy niña, y entonces soy además víctima de trata de personas. Ah, bueno, entonces aquí ya entran en juego una capa sobre capa de violaciones de mis derechos. El sistema de justicia penal acusatorio que está en proceso de implementación incluye protecciones específicas para estos grupos. Un indígena tiene el derecho, cuando es procesado, a contar con un intérprete y con un traductor. Si se llegan a enfrentar a algún problema de eso, por lo menos que digan, tengo derecho a que me juzguen como a mi comunidad, tengo derecho de tener mis testigos, tengo derecho yo de estar enfrente de un juez, tengo derecho de estar en una audiencia. No todos somos niños, no todos somos mujeres, no todos somos indígenas. El sistema de justicia penal tiene que ser capaz de responder a cualquiera de estas características o condiciones. Los derechos humanos de todos, que son para todos, sin importar su origen, sin importar su posición económica, su desarrollo, su capacidad mental, su educación, su lengua. Eso es lo que todos queremos, que los mexicanos seamos tratados iguales. ¡Gracias! ¡Gracias!